Como acabó un festival para conmemorar el Día Mundial del Autismo, el evento fue encabezado por la presidenta del DIF en Baja California, Brenda Roacho de Vega. Leslie Arechiga estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Leslie, muy buenas tardes, adelante con el reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ahí en el estudio, así como nuestro público de Notivisa. Nos encontramos aquí en las instalaciones del CRI, que es justamente la instancia por parte del DIF estatal, donde, bueno, aquí se está celebrando a los niños que padecen autismo, ¿no? Sabemos que el día 2 de abril fue el día de esta concientización por esta enfermedad. Sin embargo, fue la mañana de este miércoles que se decidió hacer, pues, un convivio, por así decirlo, un festival, donde, pues, bueno, varias actividades estuvieron realizadas para todos ellos. Vinieron alrededor de niños que forman parte de siete asociaciones que trabajan de manera conjunta con el DIF estatal, así como estuvo presente la señora Brenda Roacho de Vega. Y, desde luego, para comunicarnos, pues, cómo han ido las mejoras, ¿no?, para el apoyo a este tipo de pacientes. Escuchemos un poco de lo que comentó la presidenta del DIF estatal. Bueno, principalmente, por favor, la detección temprana, eso hace la gran diferencia en cualquier tipo de discapacidad o en cualquier tipo de situación que presente nuestro niño. La atención temprana es la mejor herramienta que nosotros podemos tener para poder sacar adelante a nuestro niño. Así de que si ven que su niño tiene algún tipo de características o que sienten probablemente que es diferente a su otro hijo, inmediatamente, por favor, acérquense ya sea a los centros de autismo que tenemos o a los CRI para que puedan ser guiados y canalizados. Y ahorita, precisamente, nos encontramos en el área de juegos donde los niños están conviviendo, que, justamente, esa es la finalidad de la festividad de hoy, así como para concientizar sobre esta enfermedad, pues, es justamente para fomentar la convivencia entre todos los niños que padecen esta enfermedad, así como de con sus familiares y amigos que, pues, bueno, tienen que convivir con ellos al día a día, ¿no? Y, pues, bueno, es una situación un tanto difícil, pero, bueno, aquí podemos ver cómo la situación, este, pues, sí se está pudiendo manejar y están conviviendo de una manera sana y familiar. La señora Brenda Rocho recalcó que son alrededor de dos mil los niños que son atendidos por parte del DIF en todo el estado. Hasta este momento es mi reporte. Vuelvo con ustedes las cámaras al estudio. Que tengan buenas tardes. Vuelvo con ustedes.